Se llama Paraíso de Amor, aquí no hay más nada que hacer. Te quise tanto y te quiero, te quiero y te quise tanto, como a ninguno he querido. Lloro cuando te recuerdo, lloro cuando te recuerdo, no me da pena decirlo. La distancia entre los dos, me pone muy pensativo y es por eso que mi pecho se siente muy oprimido. Se empeña de sentimientos, al no estar junto contigo, cuando un amor como este solo en mi mente ha nacido. La brisa de la llanura y el perfume de los lirios, arrullan para la espesura este romance vivido. Dejando en mi corazón, dentro de mi pecho partido, mátame negro guayabo ya que el amor no ha podido. Y que me mate el amor, y que se riega la corriente también, que eso es lo que menos vale. Aquí tengo Arriba Charalá Y arriba las viudas Y si fueran viudas ya no estuvieran solteras Aquella noche feliz, aquella noche feliz, cuando los dos las vivimos. La llevo dentro de mi alma, dentro de mi alma la llevo, como un recuerdo metido. Nunca te podré olvidar, tu amor la llevo conmigo, el sentimiento me mata. Pasados días aburridos, ya que el amor que es sincero, aniquila los sentidos. Y como tanto te quiero, no puedo vivir tranquilo. Uniré más nuestras vidas en el jardín del destino, y viviré más felices, hay en mi lleno divino. Ya que es como un paraíso cuando hay amor y cariño, pero si no vuelvo a verte, mejor yo no sigo vivo. ¡Que me mate la tristeza!